Hola, si me están escuchando, soy Christopher Megatroll, estoy grabando en otro dispositivo. Quisiera solo darle un aviso, no voy a poder estar con mi canal por mucho tiempo. Tengo que hacer mucho que se me arruinó el dispositivo. Bien, no voy a poder grabar ni hacer nada en mi tablet en Christopher Megatroll. Lo siento chicos, pero no puedo. Yo quisiera, pero no puedo grabar.